Al principio, a mí me costó mucho esta carrera física. Me costó mucho. ¿Por qué? Porque mientras tu cuerpo no se adapta a las condiciones musculares, aeróbicas, tú no puedes correr más de un kilómetro o dos. Pero yo ahora puedo correr cinco, trotar cinco. Y mi cuerpo se adapta bien. Así en lo espiritual igual. Tú para que logres la meta final de la vida eterna, tú tienes que correr esa gran carrera que dice Pablo, que es en lo espiritual, que no es fácil, que es más difícil que lo físico, que ser perseverante. Así que sigue esa carrera de Cristo Jesús, que te llevará a que tu día pueda ser sobrenatural. ¡El al!